Si quieren que siga la corrupción, voten por el PRI-RD y no voten por ese ratero, ese ratero que se robó el corazón de millones de mexicanos. Y mi otro discurso, se me apagó la pantalla, ya la regué, ya me fregué. Bueno, vamos a leer aquí mientras en lo que nos arregla la pantalla ya. ¡Vamos, Rata! ¡Rata! 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 ¡Muy chingona! ¡No va a encontrar nada! ¡M низ el país! ¡M valen los chingones! ¡Rata! ¡MNo va a tener muchos chingones! Hola, hola, qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Toma la valiente actor callejero sale a burlarse de Xochitl Galvez en las calles de Nueva York y le hace mofa sobre que se le apaga la pantalla. Ya no sabe qué decir absolutamente de todas sus incongruencias. También una colombiana salió a entrevistar a mexicanos migrantes sobre qué opinan sobre Xochitl Galvez y que si realmente son pagados. Porque ya ven que ahora se está manejando esa narrativa de que todos los que fueron a gritarle de cosas, los cientos de personas, ahora resulta que son pagados que por Mario Delgado, que los envía Claudia Sheinbaum, como si ellos no tuvieran autonomía o no se dieran cuenta de las cosas. Cuando le gritaron de cosas a Vicente Fox, él ya no era presidente. ¿Qué ganaban con irle a gritar? Ese es un sentir de las personas, porque pues no somos idiotas. Ya se los he dicho y la gente queda totalmente resentida. Muchos tuvieron que irse por culpa de los gobiernos anteriores, porque ya pues habían sido despedidos por la economía, por muchas situaciones. Pero tuvieron que irse al extranjero a trabajar porque no había oportunidades aquí. Estos gobiernos nefastos lo que hicieron fue pues no subir, nunca preocuparse por el sueldo mínimo, nunca ver por los pobres, nunca voltear a ver al sur. O sea, yo no les voy a platicar cosas que ya todo mundo sabemos. Tonto el que no se quiera dar cuenta y el que se haga menso. Pero esas son las razones por las que muchas personas migraron. Y obviamente pues da mucho coraje y en cuanto van para ahora su país de residencia, que es Estados Unidos, pues claro que les quieren gritar de cosas. Hasta yo sin que me den ni un solo peso, ni una bolsa de frijoles, ni arroz, ni nada de eso que se acostumbraba a dar los pristas y panistas. Pues simplemente expresar lo que uno siente. Aquí este actor callejero pues le hizo burla a Xochitl Galvez, le hizo quedar en ridículo. Ahora es la burla en Estados Unidos y da su espectáculo. Así amigos, vamos a verlo. Dice Xochitl Galvez, yo sí tengo un sueño, porque a Xochitl sí le importan los moches, porque a Xochitl sí le importa el cartel inmobiliario. Disculpen que use mucho teleprompter, es que también tengo que asegurarme que ustedes me entiendan. Si quieren que siga la corrupción, voten por el PRI-RD y no voten por ese ratero. Ese ratero que se robó el corazón de millones de mexicanos. Y mi otro discurso, se me apagó la pantalla. Ya la regué, ya me fregué. Bueno, vamos a leer aquí mientras en lo que nos arregla la pantalla ya. Como ven, estamos aquí en el cierre de campaña. Si quieren que siga la corrupción, voten por el PRI-RD. Así es la campaña de Xochitl, de frío, de vacío. Solamente asisten las personas pagadas, nada más por su propio interés, por ganar. Pero nadie va por sus principios, porque tienen convicción. Xochitl representa la corrupción y el pasado. Y Claudia representa la continuidad, la transformación. Y que viva México. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Angélica Merino. Veo que estás sosteniendo aquí un cartel. Cuéntanos tu sentir. Me imagino que eres mexicana. Sí, 100%. 100% sangre, mate, este ca... ¿Cómo dicen ustedes? Aquí apoyando a nuestro presidente. Y dándole a saber que no queremos aquí en Nueva York. Y yo creo que en ningún lado, en ningún país, queremos la corrupción de nuestro México. Y pues ahorita está aquí una señora representando un poco de México, pero la verdad es una corrupta de primera clase. Igualmente está aquí en un restaurante que en verdad yo creo que también son corruptos igualito que ella. Porque donde la dejan entrar a puertas abiertas es porque también hay mucha corrupción. Así es que es este restaurante, el Dos Marías. Esta señora lo único que viene es a hacer tratos también con América para vender nuestro México. Ya estamos hartos de esas corrupciones. Ahora que se vienen las elecciones para los votos, pues ya la gente ya despertó. Ya no estamos como antes todos dormidos. Ya sabemos, sabemos que ya gracias a nuestro presidente que nos abrió también los ojos ya sabemos qué cosa es la privatización. Cosa que no sabíamos nada de eso y todo el dinero que ellos se llevaron y que aún todavía deben demasiado. Estamos aquí apoyando más que nada a nuestro presidente para darle a saber que las puertas aquí de nuestros corazones, de los migrantes, no están abiertas para ningún corrupto. Gracias, te agradezco. El PRI nos tiene miedo, el PRI nos tiene miedo, el PRI nos tiene miedo. Estamos aquí pacíficamente manifestándonos porque no queremos que vuelva a través de esa corrupción. Por eso el PRI nos tiene miedo. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de México despertó y por eso estamos aquí pacíficamente, día tras día, luchando por un mejor país, por un mejor México. Si eres mi ciudadano mexicano y apoyas la transformación de nuestro gran país, te invitamos a que día tras día te informes de la verdadera información que da nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Queremos continuación, queremos transformación, no queremos un retroceso. Queremos para un mejor país, para un mejor México. ¡Viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva la futura presidenta Claudia Shea Bumpardo! Y vamos por el segundo piso. ¡Carro completo! ¡Plan C! ¡Viva México! ¡Viva nuestro presidente! Todos ustedes pueden seguir en mi redes sociales. Amlovers en la lucha y también el Comité de Morena Nueva York 1. Comité de Morena Nueva York 1. Gracias, gracias a ti. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo va el frío? No, está un poco frío, pero está acocador, porque ya nos estamos calentando aquí con esto de la gente que ha venido y que nos ha apoyado. ¿Cuál es su nombre? Mira, mi nombre es Gabino Trujillo. ¿Y se hace parte del comité también? Mira, no soy parte de un comité así en específico, pero soy una persona que me ha gustado mucho apoyar. Y pues hay varios que saben que hago varias cosas en la comunidad, entonces puedo decir que soy activista desde hace muchos años. Entonces sí me gusta apoyar las buenas causas y creo que esta es una buena causa. ¿Qué opina usted de Xochitl? ¿Se sienten ustedes representados por Xochitl? No, no, para nada, no, definitivamente no, no nos sentimos identificados con ella, porque te puedo decir que nosotros, la mayoría de los mexicanos que emigramos, es gracias a las malas administraciones. Y todos sabemos que ella forma parte de una mala administración, o sea el PRI, el PAN, el PRD, toda esta gente nos obligó. Si te das cuenta, en las administraciones de ellos, fue cuando más migrantes salimos de nuestro país. Y ellos creen que nosotros aquí nos las hemos pasado bien y que ahora es muy fácil venir y pedir nuestro apoyo. O se les hace tan fácil decir que tienen el apoyo de la comunidad migrante y no, no lo tienen. Porque aquí, tú bien lo sabes, se sufre, se trabaja, se soporta esta discriminación, robos laborales. Y no puede ser posible que la señora venga y diga que tiene el apoyo y que la recibieron muy bien, no. Tú no puedes ver la respuesta de la gente migrante, de la comunidad migrante. No la acepta, no la quiere, pero eso es gracias a las malas administraciones. Eso es claro. O sea, no sé. Y justamente es darle voz a esto, a ustedes, a que expresen lo que sienten, lo que piensan. Porque esto no va a ser como una comunicación tradicional. Desafortunadamente no, porque tú sabes todavía las noticias, todas estas, como tú dices, convencionales que están ahora, no, ya no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque pues, no lo sé, tienen una manera de esconder las cosas, de mentir. No llevan realmente lo que es, el sentimiento del pueblo, de la gente. Pero bueno, estamos agradecidos que ahora tenemos la mayoría un celular, estamos conectados con las redes. O sea, ya no hay manera de mentir. Pero ahorita podemos decir que aquí está, tú lo ves. Aquí está el reclamo para esta señora y para todos, no nada más es para ella. Sí, porque veo incluso en los carteles también las fotos de otros políticos como Alejandro Moreno. Sí. También vi por ahí otros carteles de los, ah, es este justamente, el de todas las corrupción que hay en el sistema judicial. Y entonces, como usted dice, no es solo contra ellas, sino contra todos. Mira, desafortunadamente en tu país, en mi país, eso es lo malo que nosotros nos han obligado a salir a otro lado por las malas administraciones. ¿Por qué si el pueblo los pone ahí para que administren bien y para que se preocupen por la gente? En México son dedicados solamente a robar, ¿eh? Y eso lo tenemos claro. Así que no hay manera de mentir. No quieren ocultar todo lo que han hecho mal. Y ahora venir a decir, es que va a venir un cambio. ¿Cambio de qué están hablando? El cambio lo estamos viendo ahora, ¿eh? Con este presidente que está, esta administración que está, estamos viendo los cambios. Muy buenos cambios. ¿Quién se había preocupado por las madres solteras? ¿Quién se había preocupado por los señores? Los adultos mayores. Exactamente. Por los programas para los jóvenes. Pues está trabajando bien. ¿Por qué regresar otra vez a lo mismo? Yo no. Definitivamente no. No podemos regresar. Y por medio de ti, la verdad quiero invitar a toda la comunidad migrante que apoyen lo que es. Que vean. Yo no les puedo decir por quién sí y por quién no. Pero es obvio que esta administración está haciendo un buen trabajo. Así que vamos por ahí. No regresemos más a lo de antes. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Los hermanos! 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 Y bueno, así la gente está alborotada acá afuera. Aquí la policía está corriendo a la gente, les está diciendo que se corran, que se vayan para el frente, que no les permiten quedarse acá. ¿Pueden ir? ¿Pueden ir? No lo sé, hay que ir al costo. Ok. ¡Fuera Xochitl! 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 Hola, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Alexa, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Raimundo Vásquez. Por acá me encontré por aquí con un suscriptor. Me decías que me seguías en las redes. Pues nada, mira, antes no me importaba las redes sociales. Ni la política, pero gracias a ti y a tu canal, que un día se me exprimiré por casualidad. Y te seguí y dije, pues, ¿qué es esta chica colombiana hablando de México? Pero qué bonito, la verdad, que cada vez... Si no eres la única, hay otros paisanos tuyos de Colombia. Este... Este... Carlos y Miley, a lo que sí tiene su canal. No sé si has hecho algún vídeo con ellos. Y este... No, me graba, ¿no? Cada vez se une mucha gente y está de acuerdo con lo que hace nuestro presidente. Y, pues, este... Pues aquí estamos, este... Apoyando a nuestra cabecita del Godón, que es Andrés Manuel López Obrador. Te enteraste de este evento porque lo dije anoche en el... Sí, claro, este... Llegué del trabajo, miré, este... Tu canal y... Dije, pues, ¿por qué no vienes, no? Por acá, para que lo subas al canal. Ya que mucha gente te mira y, este... Pues que vea que ella no es bienvenida en esta área de Young, este... Toda esta área respalda al presidente de México y a la Cuarta Transformación, a Claudia... Este... Que es la próxima presidenta de México. Excelente. Y que viva México. ¡Viva México y Colombia! Y Colombia. Gracias. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya ustedes escucharon, pues, lo que opinan las personas, lo que opinan los migrantes. Pues no son tontos, se dan cuenta. Y cómo se atreven a pararse por allá, a dar otra cara, cuando en mismo México, pues, los repudiamos. Allá, pues, obviamente, también tienen o se informan en medios de comunicación con youtubers. Y, pues, la gente está al día. No es que allá no se den cuenta o allá los vayan a recibir diferentes. Es absolutamente, pues, absurdo lo que piensan estos políticos del PRI y del PAN, que los van a recibir con los brazos abiertos. Pero bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Compártanlo muchísimo porque yo sé que este canal lo ven muchos de allá en Estados Unidos. Y, pues, les pido de favor que compartan este video también por allá. Dejen su like. Eso es muy importante. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.